Que por instantes de placer Pone su vida a temprar Hay doctrinacionadores Dictadores siquiera Que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los ciudadanos En las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay doños que por años Ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, ay Yo me voy a refugiar A los bases de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Y me ve que me salta Los brazos sin prisa Tú eres mi refugio Y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Y me ve que me calma El alma con prisa Tú eres mi refugio